Bueno, bueno, pues ya están aquí los 7 estrellas, gente, ya les mostré el video de mis primeros 7 estrellas, ahí un poco molesto con Kabam por el tema de la conexión tan deplorable, pero bueno, ¿qué más? La verdad es que estoy bastante, no sé, intrigado con todo este tema, me gusta, evidentemente ya les comenté a grandes rasgos en el video pasado que este evento, pues, es muy bueno, evidentemente sí, sí es muy bueno, pero es demasiado caro, es demasiado, demasiado caro, es cierto que obtienes una cantidad de cosas bastante buenas, sí, eso es completamente cierto, prácticamente que te están dando el rango 2, ¿no? o un rango 5 para lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, la verdad es que sí está bastante, bastante bueno, sin embargo, a ver, el costo también está bien bueno, ¿no? O sea, ese es el tema, entonces sí hay que estar atentos ahí. Pero bueno, por esta ocasión, gente, pienso hacer un gastillo ahí para que veamos, porque ya realmente no tengo otra cosa en la cual gastar en el juego, y para el evento de 4 de julio, pues, digo, hay bastante, bastante recurso, entonces no hay tema. Así que bueno, el único lugar que tenemos para gastar ahora sería aquí. Y vamos a comenzar con esto, gente, voy a ir abriendo los cristales, a ver si es que de pura casualidad llega a tocar un 7 estrellas, lo veo muy difícil, gente. Y esto de verdad, les digo desde ahorita, desde ya, gente, no lo hagan, no gasten estos recursos, yo lo hago porque, como puedes ver, hay una buena cantidad de runas, únicamente es por eso. Pero de verdad, te lo digo, no gastes en eso, la verdad es que no es worth para nada, para absolutamente nada. Esta es de las peores cosas que puedes hacer en este juego, gastar. Yo también puedes decir, Arxen, pero es que ya no hay personajes de 3 estrellas, pero créanmelo, los 4 estrellas pasan a ser los nuevos 3 estrellas con 7 estrellas existiendo. Yo sé, es medio difícil comprenderlo. Ahora, es cierto que te dan mucho más ISO, es cierto que te dan más cosas, pero créanmelo, bro, no compensa, no compensa. Empezamos con un 4 estrellas. Entonces, yo por eso les diría que no lo hicieran. A diferencia de lo que mucha gente cree, que MCO sí es un gache y demás, y que hay que tirarle Pulse, no, aquí los personajes no se obtienen así, no es para nada worth, aquí no existe algo llamado Pity, aquí no existe nada de eso, por eso es que recomiendo 0, 0, 0% tirar. Puedes ver que prácticamente ahorita las runas ya se están yendo a la basura, ¿no? Pero bueno, X, vamos a darle, gente, vamos a darle. Simplemente quería aclarar eso, que no gasten ustedes, ¿ok? Y tenganlo muy en consideración. Vamos a seguirle dando, a ver si es que logro sacar, aunque sea un 6 estrellas, ¿sabes? Ya ni siquiera te pido un 7, aunque sea un 6, por favor. Digo, está padrísimo que ya no hay de 3, la verdad es que es God, pero a ver. ¡Uy, Dios mío! Si se hubiera parado ahí, desgraciado. Mira, te voy a decir una cosa, y es que para ISO, la verdad es que conviene, ¿no? Hasta cierto punto. Oye, pero ni siquiera uno de 5 estrellas, ¿de verdad? O sea, a mí me gustaría que me tocaran los de 6, por lo menos, para que se me duplicaran y me dieran esquirlas de 7, ¿sabes? Mira, préndate, hijo de... De verdad, pinches animaciones asquerosas, ¿eh? ¿Cómo giran y giran y giran? Ah, pero no fuera que lo que sigue sea un 7 estrellas, porque se frena así, papá. Bien, llevamos un 5 estrellas, ahora échame uno de 6 estrellas. Vamos a ver si esto es Word o no. A ver. Vamos. Vamos, 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 yo sé que tú quieres. ¡Ojo! ¡Sí salen, gente! ¡Sí existen! ¡Gente, sí existen! ¡Ojo! ¡Sí existen! ¡Me acaba de salir un 7 estrellas! ¡Nice! ¡Ok! ¡Oye, bro! ¿Cómo? ¿Esquirlas de...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esquirlas de titán de qué? A ver. A ver, a ver, quiero ver eso de nuevo, por favor. A ver. Ya, 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 quítate. ¿Cuáles son las esquirlas de titán? ¿Estas son las esquirlas de titán, bro? O sea, cuando... Oye, este sistema está genial. O sea, a ver, cuando yo... A ver, ¿cómo? Ya, a ver, ya, ya no entendí. O sea, a ver, en 5 cristales acabo de sacar un 7 estrellas, lo cual es God. A ver, estas son esquirlas de cristal de titán de 7 estrellas. Y este... Esquirlas... A ver, o sea... Entonces, técnicamente yo ya tengo 600 más o no son de las mismas. No, ojo, gente. Este es un nuevo cristal. Que todavía no existe. Todavía no lo puedes canjear. O sea, si se te duplica un 7 estrellas, te da esquirlas. De otro cristal de 7 estrellas. Oye, qué chido sistema. Ojo, para los que no sepan, digo, que es muy probable que ya lo sepas. Cuando duplicabas un 6 estrellas, ya no te daban nada. Literalmente no te daban nada. Pero ahora sí te da. ¡Guau! ¡Qué genial, ¿eh? ¡Qué genial, gente! Ok, vale, vamos a continuar con esto. Oye, qué genial. No sé qué más decirles porque no hay más información. Pero está fabuloso. Como me salga otros 7 estrellas, me gasto 50 mil runas, cabrón. No, eh, no, espérate. Por favor, no me lo vayas a hacer porque no quiero gastar. Por favor, no. Porque ya conozco al perro de cabame. O sea, hay veces en las que prometo algo y de repente me sale, ¿no? A ver, va, cabame. Si me salen 7 estrellas, ¿a qué me gasto 100 mil runas? No, no, no. Obviamente no, gente. Obviamente no me va a tocar otros 7 estrellas. Hombre, relájense. Ok, un 4 estrellas. Ok, nice, nice. ¿Sabes qué? Ya me tocó un 7 estrellas. Me da igual, ¿sabes? Ya me da completamente lo mismo. O sea, ya me da lo mismo, brother. O sea, ya se pagó el paquete. ¿Sabes? Me da lo mismo. Ya, que me toque puro 4 estrellas. Es más, que me salga un 3 estrellas. Que incluso ya no hay. No importa, ¿no? Ok, un Kraven. Good. Nice. O sea, me está yendo bastante bien. Ojo. No me ha tocado ningún 6 estrellas. Curiosamente. No, ¿verdad? No me ha tocado ninguno. No. Si no me equivoco, no me ha tocado ninguno. Oye, me voy a volver adicto a esta cosa y me voy a gastar todas mis runas, ¿sabes? Si me toco un 6 estrellas, me gasto todas mis runas. Ojo. Creo que eso no lo tengo. Ah, no. Sí, eso no lo tengo. Mira. Buenazo. A ver. Siguiente. A ver. Siguiente. 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 Danos algo bueno. Échame un 7 estrellas, papi. Échame un 7 estrellas. Párate ahí, párate ahí, por favor. No, boludo. Yo quería Doctor Voodoo. Es que no lo tengo. Buenazo. Pues a ver. La apertura no estuvo mal. Yo considero que... A ver. Hablando en términos de que vas a gastar. Pues obviamente conviene, ¿no? Porque es un montonazo de ISO. Este cristal ya realmente conviene. Porque es demasiado ISO. Pero ojo. No pierdan de frente lo que les dije hace rato, ¿eh? No gastes. Vale. Vámonos por otras 2.000 runitas, papi. Vámonos. Vámonos. Y vamos a aperturarlos así rapidito. Como lo estamos haciendo. Nada más es para girar y ver lo que toca. Vamos. Yo sé que tú puedes. Dame algo bueno. Oye. Dame un 6 estrellas. Por lo menos. O sea. No necesito tanto ISO, ¿sabes? Dame un 7 estrellas por lo menos. A ver. Estoy feliz porque mi Gamora se duplicó. No sé cómo funciona Gamora. La verdad es que no sé cómo funciona. Creo que nunca he hecho gameplay de ella. Pero. Pues a ver. Ya me voy a enterar cómo funciona, ¿no? Porque la voy a tener que probar, evidentemente. Oye. Puro 4 estrellas. Qué asco, ¿eh? A ver si te me relajas un poquito. A ver. Échale. Gente. ¿Se viene el video de gastando 20 mil runas o qué? Pero párate, boludo. Pero párate, hombre. Pero hijo de perna. Disculpen, disculpen. A ver. Vamos a lo siguiente. A ver. ¿Por qué haces eso? Vamos. Vamos. ¿Cómo no? Vamos. Párate ahí, por favor. Pero, pero, pero. Gente. Ahora recuerdo por qué no habría yo cristales. O sea. Ahora, ahora me acuerdo. Esto, esto me causa ansiedad. De verdad. Esto es como. Por favor, deten esto. Échame un 6 estrellas. Te odio. Te odio con todo mi corazón. De verdad. Te odio. Puro 4 estrellas. O sea, de verdad. Acá me lo tratas bonito un ratito. A ver. Tampoco me puedo quejar. Me tocó un 7 estrellas, ¿sabes? Tampoco me puedo quejar. Repetido y lo que tú quieras. No importa. Me tocó un 7 estrellas, ¿sabes? Ya salgo. Ojo. Creo que sí no lo tengo, ¿ah? Ah, no. Sí sí lo tengo. Qué curioso. Sí lo tengo. Mira. No sabía. Ok. Échame un 6 estrellas, loco. No. No me ha tocado ni un 6 estrellas. Ah, esa creo que sí no la tengo. Sí, claro. Lo sabía. Lo sabía. Buenazo. Supongo. Oye. Este cristal sirve demasiado para completar el roster, ¿eh? O sea, de cara a las arenas de 7 estrellas. Buah. Qué loco. Igual no sé qué tanto funcionaría que Kabam sacara un sistema de Pity. O sea, creo que les funcionaría bastante. O sea, creo que la gente se vería más incentivada a gastar, ¿sabes? Porque aquí gastas como sin un techo, ¿sabes? Como que no sabes qué va a pasar. Entonces, creo que si metieran en un sistema de Pity, la gente gastaría mucho más, ¿no? Mucho, mucho más. ¿Me puedes dar un 6 estrellas, por favor, pedazo de desgraciado? Pero mira nada más. No me toca nada. Estoy seguro que voy a hacer otro video. O sea, de verdad, voy a hacer otro video abriendo más cristales. Ya me afané, gente. Pero ya este video ya está quedando muy largo. Pero dame algo bueno, pedazo de infeliz. A ver. Saqué un montón de 5 estrellas. Un montón de 4 estrellas. Y un 7 estrellas. A ver. No me puedo quejar, evidentemente. No me puedo quejar porque me tocó un 7 estrellas. No es como el best drop, ¿sabes? Es como lo mejor. Pero de ahí en fuera. A ver. ¿Obtienes un montón de esquirlas? Eso sí es cierto. Eso no te lo voy a negar tampoco. Pero, o sea, vean. Tengo. ¿Dónde está el cristal de 7? Siempre lo pierdo. Aquí está. O sea, ni siquiera completo para el de 7. ¿Qué les pasa? Y mira, de aquí. Tengo ya a Gamora duplicada. O sea, genial. ¿Sabes? Genial. No sé qué hace Gamora. Les digo. No tengo ni idea qué hace Gamora. Pero ya la tengo duplicada. Lo cual me encanta. Mira. Está God. Y, pues, bueno. A ver. Ah, cierto. A ver. ¿Cuáles son los personajes de 7 estrellas disponibles? Mira. Solo están estos. Alas. Alas. Son un montón. Son un montón los que están disponibles. Qué chido. Pues, a ver, gente. La verdad es que estoy feliz. Pero quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Pero eso tocará para un siguiente video. Ahorita tengo estos nuevos. Y, pues, nada. Díganme ustedes qué opinan. Les repito. No gasto en gente. Díganme qué opinan. Y, sin más, los verás en el siguiente video. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.